El IBEX 35 ha subido este jueves y dentro del selectivo han destacado entre otros los avances de Inditex, CaixaBank, Santander, ArcelorMittal y Soraria, mientras que Fluidra ha sido uno de los más bajistas. Esto en un día clave en el que se han cumplido los pronósticos y el Banco Central Europeo ha recortado tipos en 25 puntos básicos. Esta es la segunda bajada del ciclo de recortes que comenzó el pasado mes de junio, cuando también lo redujo un 0,25%. Dicen los economistas que es probable que el BCE y Lagarde se mantengan cautos sobre el ritmo y el alcance de futuras acciones. Bloomberg Economics pronostica otro ajuste en diciembre y reducciones trimestrales a lo largo de 2025. El BCE se volverá a adelantar a la Reserva Federal que, como saben, aún no ha comenzado con el ciclo de rebajas que se prevé que arranque la próxima semana.